Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxetiva Y bueno, antes que nada en el video anterior Di mi opinión personal sobre Que consola me gustaba Y obviamente ahí está, ¿no? Pero, no pues Puta madre Y bueno No, es la cuarta vez que está mamada Ah, ven Ok, ahí queda, ahí queda Bueno pues, hola que tal, los saluda Duxetiva Y el día de hoy Vamos a No rasque, y vamos a Mostrar, eh, ya me voy a ver Puta madre, señor Hola que tal, los saluda Duxetiva, y el día de hoy Voy a mostrarle las tres consolas Pero esta vez vamos a comparar En tamaño y todo eso También tengo de invitada ahí a la Wii U Que es una consola muy buena Y voy a hablar un poquito más Con respecto a esta consola De Nintendo, ¿no? Que por ahí Bueno, es un extra Es una basura para muchos Pero créame Creo que a estas alturas A este fin de año A este fin del 2013 Tal vez vale la pena Comprarla para muchos Ya que de repente No tienen el dinero suficiente Para una Play 4 O una Xbox One, ¿no? Pero bueno En este video voy a mostrar El tamaño de las tres consolas En total Para que tengan una idea De que tan grande Es una consola de la otra ¿No? Así que vamos a ver Bueno Vamos a volver esto Para que lo vean mucho mejor Señor gato, cuidado Y bueno Ok Bueno, acá tenemos la Xbox One Y la Playstation 4 Acá Y la Wii U En este lado Lo que voy a hacer Primero es Mostrarles El tamaño De ambas consolas Recuerden que La Playstation 4 Parece un borrador Tiene la forma de un borrador Pero Vamos a ponerlas Acá juntas Y vamos a darnos cuenta De que La Xbox One Es un poquito Más grande Que la Playstation 4 Es un poco más Así Ancha, ¿no? Un poco más ancha Ok Ahora Lo que vamos a hacer es Comparar lo que es Este Lo del frente, ¿no? Esto de acá A ver Vamos a ponerlo así Frente a frente Recuerden que no deben tener La Playstation No, la Xbox One Parada, ¿no? Porque se va a malograr Como ven Hay una gran diferencia La Xbox es más alta Que la Playstation 4 Es mucho más alta Muchísimo, muchísimo Más alta Y obviamente Es más grande En el peso Bueno Supongo que la Xbox Pesó Pesan casi igual La verdad Pesan casi igual Ambas consolas Pesan casi igual Así que Lo único malo Es que vas a tener Que Hacer un espacio Muy grande Para tu Xbox One Porque si es Muy pero muy grande ¿Qué pasa con la Wii U? Con la Wii U Una consola que Al inicio Fue una De repente Para muchos Una pérdida de dinero Y demás Pero La gran pregunta también es ¿Vale comprarse? ¿Vale la pena comprar La Wii U? En este 2013 Yo digo Bueno Ya para el 2014 Sería Lo más probable Y yo digo Que sí Sí sería Lo más conveniente Para el 2000 Señor gato No más pendeja Para el 2014 ¿No? Pero Cuando salió No tuvo mucho éxito En metas Porque había una falta De juegos Pero Ya sacaron el Zelda Wind Waker En HD Tenemos el Mario En 3D Que se viene Se viene Bayonetta 2 Y muchos juegos más Ahorita Ahorita Esta consola De la Wii U Está costando Entre Creo que 200 o 250 dólares La versión negra ¿No? Creo que son de 32 GB No me acuerdo muy bien Porque la versión De 8 GB De la Wii U La blanca Ya no está a la venta Obviamente debido a A las pocas ventas Que tuvo ¿No? Pero bueno Vamos a comparar La Wii U Esta vez Con el tamaño De la Playstation 4 ¿No? Como ven Casi Dos Wii U Pueden ocupar El espacio De la Playstation 4 ¿Por qué vienes A sabotar El video? Y bueno Y también Acá Si pongo la Wii U En la Xbox 360 Podrían llenar Dos Wii U Pero con un pedacito más ¿No? Como ven La Wii U ha sido Lastimada Y dañada Por mi gato Les encanta Destruir consolas Pero Les digo a la gente Que tiene dudas En comprarse una Wii U Yo digo que ahora Sirve la pena Comparse una Wii U Tiene muy buenos juegos Y tenga mucho cuidado Con el Gamepad Con el Gamepad Es Gamepad Pero digo Gamepad ¿Por qué? Porque los Gamepad De la Wii U Aún no están a la venta Como accesorio Para la consola Si quieres Puta madre Si quieres este Una Baja, baja Si quieres este Un Gamepad Vas a tener que pedirlo A Nintendo O irte a Amazon O a eBay Para conseguirte una Y créeme El Gamepad Está carísimo Está entre 350 a 200 dólares Si tienes suerte Por ahí cuentes Uno de 100 O 120 Y la verdad No vale la pena Destruir O malograr Tu Gamepad De la Wii U Yo si recomiendo Comparla a la Wii U Si tienen dinero O mejor dicho Si no tienen dinero Para estas consolas Créame que esta consola Con los juegos Que han sacado Está muy bueno Los Marios El Wii U He jugado El Mario vs Sonic El Mario 3D El Zelda ¿Qué más ha salido? El Lego El... Uno de zombies Que no me acuerdo Que salió con la Wii U Que subí el gameplay Zombie U Ahí está Me acordé Y demás Pero Como ven La Wii U Prácticamente Es la mitad Casi la mitad De la Playstation 4 Y ocupa El doble de espacio En la Xbox One Y un poquito más ¿No? Así que Ya lo saben señores Esos son los tamaños Y demás La Wii U pesa casi A ver Pesa casi igual Que la Un poquito Menos que la Playstation 4 Y la Xbox One ¿No? Y bueno Eso era el video Comparando los tamaños Y demás Pero para que ve Tengo una idea ahí Xbox Esto recuerda De ir echado Xbox One La Playstation 4 Que va así Original Y la Wii U Que va de ese lado No, bueno La Xbox One Bueno Ahí está parada Para que vean una idea Pero en realidad Tiene que ir así No se les ocurra No se les ocurra Tenerla parada siempre Así Las tres consolas Y bueno Espero que este video Les haya ayudado un poquito En ver el tamaño Y demás Y bueno Y también Bueno Si tienen la duda De la Wii U Ya que no hemos hablado Ya que es una consola Que en realidad Salió a competir Con la Play 3 Y la Xbox 360 Yo creo que aún así Vale la pena Al menos si eres fanático De Mario Zelda Donkey Kong Todo lo que tenga que ver A la marca Nintendo Vale la pena bastante El servicio multiplayer Es bueno La verdad No es tan malo Y es bueno ¿Por qué? Porque hay poca gente jugándolo No hay mucho problema No hay mucho problema de lag No es que menospreza La Wii U Pero es la verdad No hay mucha gente jugando En lo que es los servicios En línea de la Wii U Y créanme El servicio es muy 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 bueno Yo logré jugar Call of Duty Y el Black Ops 2 En la Wii U Y no hubo problemas de lag Para nada Se corría muy bien todo Había pocos jugadores Pero vale la pena No sé si en otros juegos El servicio estará bueno Pero cuando lo probé Con Call of Duty Creo que había otro No me acuerdo Muy bien Y va todo perfecto Así que señores Ahí está Playstation 4 Xbox One Y Wii U Espero que este video Comparando Este va a ser el último video Que va a ser comparando Consolas ya Para que tengan una idea Y bueno Si te gustó el video Dejas tu me gusta Y bueno Yo me despido Un abrazo Fue señor Gardo también Que estaba saboteando esto Y nos veremos Hasta la próxima Y yo pago el video aquí Y gracias Ahora sí tengo Shorts No tengo boxers Bye